3 2 2 1 2 2 2 3 4 4 5 5 5 ¡No, usted saque, saque! ¡Se equivocó de subterráneo usted! ¡No mire para arriba, gozador! ¿Qué hago, gozador? Aquí no se puede estar, usted... ¡Oh! ¿Usted? Yo. Bueno, aquí no se puede estar, no puede estar la persona ajena al servicio. Ay, ¿quién le ha dicho que yo soy ajena al servicio? ¿Usted no es empleado de la compañía? Bueno, yo estoy adscrita a usted. Empleado soy hasta este momento, que como llega a venir el chancho vamos a ver qué pasa acá. ¿Quién? El inspector. ¡Ay, qué! ¿Tiene miedo de perder este trabajo de rata subterránea? Lo que tengo bien es que el día menos pensado, que caiga el chancho aquí y vamos a ver qué pasa. ¡No, se siente! ¡Ah! ¡Pero acá! ¡Pero acá! ¡Sálga de ahí, que le va a agarrar la permanente para toda su vida! Bueno, pero no me puedo... ¡Shh! ¿Qué hago? Puede pasar el chancho. ¿Qué me importa del chancho? ¡Shh! Pero usted que se... No toque ahí, no toque ahí, no toque ahí. Pero usted se cree que está en la liquidación, que va a venir a revolver todo acá. ¿No ve que tenemos inducción en chacrita? Y es negativa. ¿Quién, yo? La corriente. Usted es positiva. Dígame, ¿por qué desapareció? ¿Por qué no cumplió lo prometido de verme al otro día para hablar de su porvenir? Vea, señorita, si le prometí algo fue para sacármelo a usted de encima. Nada más. ¡Ah! ¿Quiere decir que estaba muy cargosa? Estaba más cargosa que mosca de velorio. ¡Grosero! Se va, me alegro. Ahora no me voy. ¿Me quedo? ¿O qué se cree? Que después que me pase ocho días averiguando en la compañía sus lugares y horas de trabajo para encontrarlo, no voy a cumplir mi cometido. ¿Me quiere decir que he cometido yo para que me persiga por todo lado? Pérdame, señorita, ¿usted me podría hacer el favor de decirme, digo, si no tiene inconveniente, podría tener la gentileza de explicarme, antes que lleguemos a mayores, qué clase de intención trae usted aquí para conmigo? Dígame, señorita, ¿usted no tiene otra cosa que hacer? ¿Qué viene a hacer acá, se puede saber, a las cuatro de la mañana? Quiero enseñarle a volar. Ve, a mí la aviación me marea. Pero qué cosa que... Peleología, ¿no se da cuenta que yo soy su solución? ¿Que quiero elevarlo? Y además, si yo le dijera que no soy mujer de caprichos y que usted no me interesa como hombre. Pero yo lo sé. Pero usted, ¿usted qué se piensa? Que yo me cree hinchándose pelino con estornudos. Y entonces, ¿qué escrúpulos puede tener? Véame como una amiga nada más. Porque si usted llegara a perder este empleo, que lo va a perder. Mire, señorita, yo este empleo tengo agarrado con los dientes. Mire quién está ahí. A mí este empleo no me lo... Es el chancho. Este empleo... ¡El chancho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!